Hey que tal amigos de Youtube, ya saben que yo soy el Jepetec Y bueno amigos en este corto video estaremos hablando del evento que va a tener Apple el próximo lunes 10 de junio Que es la WWDC Bueno este es un evento que hace Apple todos los años a principios de verano en verano o por ahí Y bueno es donde anuncia varios productos, sistemas operativos, a veces anuncian renovaciones en Macs Bueno varias cosas no Bueno aquí como pueden ver dice que el 10, el próximo 10 de junio Entonces va a ser el 10 de junio Los horarios son México a las 12pm, España a las 7pm, Argentina a las 2pm, Chile a la 1pm, Colombia, Ecuador y Perú a las 12pm y Venezuela a las 12.30 Esto es para los que hablan español Y bueno dicen que podríamos ver en este evento lo que es el iOS 7 Bueno creo que es ya más que seguro que lo van a presentar Y como pueden ver aquí tenemos el logo es que es otra noticia ya Dicen que este podría ser el logo del nuevo iOS 7 También han presentado lo que podría ser el nuevo logo del nuevo Mac OS X 10.9 La verdad que es lo que yo más espero, el sistema operativo OS X 10.9 para instalárselo a mi Mac Yo digo que va a estar muy padre pero pues ya veremos con que nos sorprende Apple Y bueno pues esto es básicamente lo que van a presentar Pero también se dice que podrían presentar lo que es el iPhone 5S Ya que había muchos rumores que pudieran sacar el iPhone 5S para agosto, septiembre Entonces que lo pudieran presentar en la WWDC Todavía no se sabe pero se dice E igualmente el iPad mini con Retina Display También se podría decir que Bueno más bien se decía que podría salir también para este evento No se sabe nada Y bueno me gustaría hacer stream pero no voy a poder pues porque tengo clases Claro que voy a hacer un video Resumiendo todo lo que dijo Apple, todo lo que presentó Y bueno también aquí tenemos otra noticia pequeña Que es lo que pudiera ser el nuevo rediseño Que también esto lo pueden encontrar en mi página web creo El nuevo diseño que pudiera tener iOS 7 Se dice que algo así podría ser Todavía no es seguro Pero se dice que más o menos algo así podría ser Esto también yo lo tengo en mi página web por si la quieren visitar Igualmente esto que como ya les dije que pudieran presentar los nuevos Macs Se dice que van a estar más padres los Macs Y que tendrían un mejor procesador Pero mira con este ya me voy a meter a mi página web Tengo también esta noticia que es del Intel Core i7 El nuevo procesador que podrían traer los próximos Macs Igualmente lo del rediseño aquí está también Entonces eso ya es todo creo Entonces ya saben que yo soy el GPTEC Y pues gracias por los 81 suscriptores que ya tenemos Pues somos pocos aún Pero estamos creciendo muy rápido Que es lo que me motiva todavía a seguir haciendo videos Y si no los había traído es porque había estado ocupado Pero pues aquí está un video que yo quería mostrarles Lo que pudiera presentar a la WWDC Pueden seguirme en Twitter en arroba el GPTEC Y visitar mi página web Todo eso está en la descripción Y todo pues también varias cosas que les quiero mostrar A veces también los dejo en la descripción Muy pocas veces es eso Pero bueno eso es todo Soy el GPTEC Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.